Periodismo en alerta máxima, dictadura desata a venganza contra la prensa. Este ataque contra el diario más antiguo del país ha generado diversas reacciones, debido a que el cierre del medio de comunicación significaría la más grave embestida contra el periodismo independiente. La prensa es el diario más longevo y el único impreso que ha sobrevivido a las agresiones de la dictadura Ortega Murillo. Portones cerrados, antimotines custodiando el edificio y motociclistas de civil en los alrededores, ese es el panorama en las instalaciones del diario La Prensa, este sábado 14 de agosto, luego de que ayer la policía allanara el medio de comunicación y sustrajera materiales, además de mantener retenidos temporalmente a los trabajadores que encontraron en el lugar. Un reconocido periodista y especialista en temas de comunicación, quien habla bajo anonimato para no exponer su seguridad, dijo que el ataque contra la prensa es la respuesta del régimen Ortega Murillo a las sanciones que han alcanzado a Rosario Murillo. Y a su hijo Juan Carlos Ortega Murillo. Las más recientes aplicadas este mismo viernes por Suiza y que se alinean con las impuestas por la Unión Europea. La respuesta que el gobierno de Nicaragua le ha dado a las sanciones que recientemente le han aplicado a la vicepresidenta de la República, a uno de sus hijos y a varios funcionarios del Estado, ha sido, entre otras cosas, allanar el diario La Prensa. Cada golpe que van recibiendo desde afuera, lo van replicando desde adentro, porque deben recordar que el gobierno tiene un pensamiento de que está en guerra, una guerra a muerte en contra del imperio, señala. Asimismo, asegura que para esa mentalidad guerrerista, todos los actores que están adentro, tratando de hacer periodismo o de ejercer su derecho a la libertad de expresión, son intentos por erosionar la capacidad que tienen para seguir gobernando bajo el poder de las armas y de la represión. Entonces, lo que han hecho este día viernes 13 de agosto son respuesta a las sanciones que Suiza ha anunciado este mismo día, pero también a las sanciones anteriores, como las de la Unión Europea y de gobiernos como el de España, que ha llamado a su embajadora para consulta y también ha habido un cruce de cartas poco diplomáticas por parte del gobierno de Nicaragua, ante la decisión de España y las críticas de España a lo que considera es un Estado permanente de violación de derechos humanos en el país. Condena internacional. En la cuenta de Twitter de la Cancillería de Costa Rica, arroba Crcancillería, publicaron la postura del canciller Rodolfo Solano Quirós, frente al ataque del que es víctima la prensa. La libertad de prensa debe ser respetada y defendida. Constituye un pilar fundamental de la institucionalidad democrática. José Miguel Vivanco, director de Human Rich Watch, escribió. Ortega ya destruyó cualquier posibilidad de elecciones justas. Ahora quiere terminar con la prensa. El régimen ha anunciado un proceso penal contra roba a la prensa y sus directivos. Si la comunidad internacional no reacciona, Ortega va a convertir a Nicaragua en un agujero negro. La CIDH también denunció el caso de la prensa y condenó la constante persecución oficial a la prensa en Nicaragua. Y recuerdan que las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor de la prensa afectan el debate democrático y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.